1. Planificación y soporte de la transición. Los objetivos de este proceso son planificar y coordinar medios y personas dentro de los marcos de trabajo, comprobar que todo el mundo aplica los mismos estándares y marcos de trabajo, comunicar problemas de servicio, elaborar planes claros y exhaustivos, dar soporte a los equipos de transición y a otros que participen en el proceso, planificar cambios de forma controlada, comunicar problemas, riesgos y otras desviaciones. 2. Gestión de la configuración y activos del servicio. El objetivo de este proceso es definir componentes de servicio e infraestructura y mantener registros precisos de la configuración. Para ello, es importante que la integridad de los activos del servicio y los elementos de configuración esté protegida. Todos los activos estén localizados en el sistema de gestión de la configuración. Siempre que sea posible, se deben utilizar herramientas automatizadas, como herramientas de descubrimiento, inventario y auditoría para cargar y mantener la base del conocimiento o CMDB. Importante, solo el gestor de configuración puede cambiar la información de la base del conocimiento o CMDB. Gestión de cambios. La finalidad de este proceso es obtener un método estandarizado para la gestión de todos los cambios. Las actividades 1. Crear y registrar 2. Asesorar y evaluar 3. Autorizar el cambio 4. Coordinar el cambio 5. Revisión y cierre. Todo RFC o solicitud de cambio debe incluir un por qué y un para qué. Para autorizar un cambio, debemos aplicar las 7 R's. ¿Quién originó el cambio? ¿Cuál es la razón del cambio? ¿Cuál es el retorno requerido del cambio? ¿Cuáles son los riesgos implicados en el cambio? ¿Qué recursos se requieren para implementar el cambio? ¿Quién es el responsable de la creación, evaluación e implementación del cambio? ¿Qué relación existe entre este cambio y otros cambios? Es el conjunto de preguntas que sirven para evaluar el impacto de un cambio. 4. Gestión de entregas, versiones y despliegues. La finalidad de este proceso es asegurar la implementación y entrega estructurada de los servicios de TI. El objetivo de este proceso es garantizar que Existen planes de entregas, versiones y despliegues. Los paquetes de versiones se despliegan correctamente. Existen transferencias de conocimiento a los clientes usuarios. La perturbación de los servicios es mínima. 5. Validación y pruebas de servicio. La finalidad y objetivos de este proceso son La entrega proporciona resultados y valores esperados. Los servicios se ajustan al propósito, utilidad y ajustado al uso, garantía. Se cumplen las especificaciones del cliente y otras partes interesadas. 6. Evaluación. En este proceso medimos el valor de este servicio y medir el valor de otros servicios que hayan podido cambiar por la entrega del mismo. Los siguientes puntos de partida son importantes para la ejecución del proceso. Se deben identificar los efectos imprevistos de un cambio y sus consecuencias. Un cambio es un servicio se evalúa de manera justa, coherente, abierta y objetiva. 7. Gestión del conocimiento. La meta de este proceso es mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones de la dirección, haciendo que durante el ciclo de vida del servicio se disponga de información segura y fiable. 7. Gestión del conocimiento.